¡Un día! ¡Y sus caminatas de acomayo! Ojitos negros no llores, llorarás cuando me muera Cuando la muerte me lleve, cuando remedio no haya Ojitos negros no llores, llorarás cuando me muera Cuando la muerte me lleve, cuando remedio no haya ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Una vez más! ¡Rosita del gusto! Para Machu Picchu Producciones del Perú ¡Qué fácil has engañado a mi corazón! ¡Cincero! Después de quererme tanto, dices que te vas como otra ¡Qué fácil has engañado a mi corazón! ¡Cincero! Después de quererme tanto, dices que te vas como otra Voy a cambiar mi corazón en un corazón de piedra Para no saber lo que es querer, para no saber lo que es amar Voy a cambiar mi corazón en un corazón de piedra Para no saber lo que es querer, para no saber lo que es amar Voy a cambiar mi corazón en un corazón de piedra Para no saber lo que es querer, para no saber lo que es querer Para no saber lo que es querer, para no saber lo que es amar ¡Ay, ay, ay, vida! ¡Salud por nuestra amistad, Daniel Estrada Pacheco! ¡Esa vueltecita, Feliciano Pacheco! ¡A ti Juan Cervantes! ¡Tres corazones de Chincha y Pucco! ¡Vamos, Miguelito Cerarra! ¡Vamos! ¡Machu Picchu Producciones del Perú! ¡Échale, échale, échale! ¡Gracias!